hola qué tal cómo están en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a la nueva canción de trueno que se llama no cap la sacado con colors y vamos a ver qué tal he visto que ha gustado mucho la están subiendo un montón en tiktok en instagram y dije bueno pues vamos a reaccionar la y nada a ver qué tal antes de comenzar con la reacción les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales me pueden encontrar en twitter tiktok instagram y también pueden encontrar en tweets que hago directos casi a diario más o menos lo intento y también decirles que ahora estoy haciendo un directo en plan multiplataforma estoy haciendo directos a la vez tanto en tweets como en youtube así que para las personas de youtube si alguna vez me ven que saben que estoy en directo pues me pueden me pueden apoyar estando un ratito en el directo siguiéndome en tweets también bueno como ustedes prefieran y nada vamos a reaccionar a la canción a ver qué tal a ver qué tal a mí ustedes ya saben que me encanta tono es genial antes de que comience el outfit está increíble no sea me encanta la chaqueta esta con que parece como le da un efecto de como si estuviera mojada no las mangas y la parte de abajo pero es que el degradado de ese azul es increíble me flipa y le quedan increíbles las trenzas o sea está guapísimo buenísimo es que me encanta me encanta como pronuncia como habla el tono es que lo hago si me ven con todos los latinos entrando al club what the fuck do you gonna dance or what sáqueme esa mierda y que me ponga hip hop west go so side pa los creeps pa los blogs después seguro lo baila tu shorty por tiktok papi dade vuelta en casa vino a mover la masa aceptaba por mi guacho por mi gente por mi raza le saco la chapa toda esta careta falsa gama nadie quien lo sigue pero de ahora quien lo alcanza gangsta llegan los reales a la fiesta algunos son maleantes con pistola que le es que no es trueno no es trueno si no es una referencia a tupac el estribillo es brutal no me encanta el cambio de tono y está guapísima la puta canción es normal que esté todo el mundo flipando LLGAMOS FAST PERO NOT FURIOS ES QUE TE AMO llegamos pero no fue usando bien viviendo una movie como en mi nene neymar rompo el escenario hasta las 6 más y no como estos guachos que se suben a hacer playback no pierdo en el sur ni en el westside vine en un segundo para marcarles el tercero no cap real fucks mon with hip hop on fuck it up te juro que ahora vamos por 50 más feliz aniversario monfoque hip hop no cap real ¡Ew! El trono PAI Brutal, o sea, me ha encantado Encima lo ha hecho pues conmemorando los 50 años de celebración del hip hop No sé qué, increíble El tema está increíble Aquí dice en los comentarios Es que sí, literalmente que el último disco que ha sacado Es una dedicación enorme al hip hop A mí la de Oh Baby me flipa Es que no sé, es brutal Es una mezcla como de funk y hip hop que sinceramente me encanta Está increíble Bueno pues nada, espero que les haya gustado la reacción A mí la verdad que me ha encantado la canción Me la voy a añadir ya de ya al Spotify para no olvidarme Y nada, déjenme los comentarios que les ha parecido Y antes de despedirme Les quería agradecer muchísimo, muchísimo a todos Y una manita en el corazón Porque ya somos 20.000 en el canal Me parece increíble, no sé en qué momento pasó Pero muchísimas gracias por apoyarme y estar siempre ahí Y nada, a seguir como siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!